Como de costumbre chicos y chicas estamos en el Bar Belucci, aquí en el Carrar de Vergara número 3, al costado de Plaza Cataluña, entre los metros Universitat y... no, Universitat y Plaza Cataluña, ente con los dedos al torre de Evo Caspera, y Ferrogarriz de la Generalitat Catalana y Rodalías Universit... Uy, Rodalías, no se ha cantado... ¿Qué es el escaparatismo? Al dolor, ¿no? Al dolor, ¿qué es el escaparatismo? A ver, pues fíjate, el escaparatismo es un factor muy importante en un negocio, ¿no? Digamos que es su carta de presentación. Dentro de ese escaparate, lo hablaremos de los puntos que tiene que tener el escaparate, pero hay que transmitir la filosofía de lo que es la marca, ¿no? Eso que hace que atraiga y que el cliente finalmente entre y acceda al establecimiento. Si el escaparate falla y no es atractivo, pasa percibido y la gente no va a entrar, ¿ok? ¿Cuál es el impacto que generan los escaparates? O sea, la decisión de compra, ¿qué te toca ahí? Como hemos hecho antes, hemos hablado de la filosofía, ¿vale? Sí, la filosofía es lo que hemos hecho antes, es el concepto de lo que representa la marca en sí, ¿no? Es el concepto de representar y visualizar lo que es la esencia de esa marca. Luego tenemos la atracción. ¿Esa atracción qué significa? Que en cuestión de segundos tienes que intentar que ese escaparate atraiga al público que pasa por la calle, ¿vale? O sea, que dé el techazo ahí como... Exacto. Que tú pases... ¿Eh? Me enamoré. Exactamente. Que tú pases por la calle y hagas pam y veas ese escaparate maravilloso que te está atrayendo, ¿no? Luego lo que tenemos que tener dentro del escaparate es la motivación y la reflexión. ¿Esto qué significa, no? O sea, tú puedes ver un escaparate y te impacta, pero cuando llegas allí es como que, bueno, ya, ya está, ya lo he visto, ¿no? Está bonito. Sí, vale. Chao, ¿no? Tienes que motivar al cliente con el producto que tienes dentro del escaparate. Motivarlo a nivel, yo que sé, pues necesidades... Luego el cliente tiene que reflexionar sobre lo que está viendo, ¿no? Entonces lo estás como introduciendo en un comecocos, ¿vale? No un comecocos. Quiero decirte, lo estás metiendo dentro de... O sea, lo estás involucrando en el escaparate y el cliente tiene que reflexionar de si quiere esa prenda, no quiere esa prenda, para qué la quiere, para qué la utilizaría, pam, y luego el deseo, que el deseo es que tengo que tener esa prenda, la necesito. O sea, me acabas de recordar a Carrie de Second City, o sea, Sexo Nueva York. Totalmente. Cuando estaba en Manolo Blani, que era como... ¡Son míos! Son míos. Es mejor que el sexo, decía. Vale. Es mejor que el sexo. Que no lo sé, pero bueno. Bueno, yo tampoco. Ni lo sabremos nunca. Pero sí, esa escena es mítica, cuando la Carrie Bradshaw estaba ahí... Y el zapate de Manolo Blani, que se lo regala a su marido. Su marido, los cuentos... Se declaran. Se declaran, o sea... Yo me recordaba como la Cenicienta moderna, o sea, pero con Manolo. Sí, sí, yo creo que con Manolo, sí, sí. Es el zapato cristal, pero el zapato de Manolo. Es el zapato de Manolo. Pero una de las cosas curiosas de la vida es que tú trabajaste en Manolo Blani. Sí, claro. ¿Cómo llegaste ahí? ¿Ni siquiera a Carrie Bradshaw? No, no, no. Yo casualmente estaba en el lugar adecuado, en el momento adecuado, y digamos que yo trabajaba... No, estaba en Madrid, trabajando en Madrid. Estaba colaborando con una agencia de comunicación. Ya. De la cual los socios de la agencia, pues, eran gente muy influyente de Madrid. Se anunciaba que realizaba Manolo. Entonces, digamos que se asociaron esas dos personas, bastante importantes en España. Y, gracias a esa asociación que tuvieron con Manolo Blani, me propusieron hacer esos escaparates, ¿no? Yo conocía lo que era Manolo Blani, ¿vale? Sabía lo que era Manolo Blani, lo que inspiraba, todo el rollo, pero yo tenía la necesidad... Perdona que te interrumpa. Yo tengo que confesarlo. Yo conocí a Manolo Blani por Second City. Bueno, mucha gente, ¿eh? Mucha gente, pero ya era muy famoso, ¿eh? Yo y yo... Ya, no. Declaró mi ignorancia. Tienes que tener... Bueno, no sé, es muy conocido desde hace muchísimo tiempo. ¿Pero son españoles? ¿De dónde lo mandan? Son... Son... Son canarios. Es canario él. Ah, son canarios. Él es canario. Él nació en Canarias, pero se trasladó a Londres, que antes de que era pequeñito, se trasladó a Londres, y ahí pues creció con su marca y tal, ¿no? Ah, pues le dejó el nombre Manolo, o sea... Y, sí, bueno, se llama Manolo, pues Manolo. Entonces yo... Yo pensaba, hostia, yo tengo que conocer a este personaje porque... Vale que sé lo que es él en sí, pero conocerlo me daría mucho más seguridad a la hora de transmitir su filosofía en un escaparate, ¿no? Y finalmente lo conocí. ¿Sí? Lo conocí. Y claro, vino a Madrid, vino a ver la tienda, a ver cómo estaba funcionando la tienda y tal... Y yo hice un escaparate súper bestia, eh... con... con... con una chimenea de mármol, como muy... como... con antigüedades, pero entonces los zapatos estaban colgados encima de una escultura, o estaban puestos en la pata de una silla, y quedaban como si estuviesen como... como en puntilla. Eh... Fue como muy loco el escaparate. Y en ese sí que yo creo que... le di el toque a Manolo Blani porque él es como un dandy, ¿vale? Porque va así con pajarita, eh... es un dandy... un dandy inglés, pero por el contrario es... es como un Dalí, está loco. Está como muy loco, es muy loco, eh... y su mundo es una locura y tal y cual. O sea, tiene las dos vertientes, ¿no? Entonces el escaparate que salió, salió, pues en... pues en todas las cadenas de televisión, la inauguración... salió en todas partes, en revistas, en... en prensa, en... en todo... Eh... yo creo que... que ese fue el que más le dio el toque de lo que es, eh... el personaje, ¿no? Eh... era sobrio, porque era una estancia, eh... de 1900, por ejemplo, con... Antigüedades, con cuadros, eh... con un escritorio, con espejos antiguos... Pero los zapatos no estaban en aquello correctamente bien puestos, sino que... Pues dos estaban en una silla que parece que se estaban levantando de... de puntillas... Uno estaba puesto en la cabeza de... de una escritura... El otro volaba de la ámpara de cristal, estaban ahí colocados en la ámpara de cristal... Entonces, eh... le dio la esencia de lo que es Manolo, ¿no? Y... hicimos un buen tándem, le encantaban mis escaparates... Siempre que los... los hacía... se los enviaba... Y... siempre... nunca tuve una queja de... por su parte ni por su hermana, que también es la... una de las que lleva... Ah, en un negocio familiar... Sí, la hermana es la que lleva... Eh... el que es artista es como loco... Entonces, el que es artista, eh... el tema papeleo y tal, no... no lo lleva bien... Entonces, la hermana era la que, ¡buah!, llevaba todo el... el tema rejatao, ¿no? Hay que tener una gala siempre... Era genial... No, y... me encantó... me encantó conocerlo... Y... tuvimos una relación muy bonita... La hermana, él y yo... me encantó, me encantó, me gustó mucho... Qué genial... no sabía que habías conocido al señor Manolo Blani... Muy mayor... Pues... mayor que yo, sí, desde luego... Jajaja... Bueno, eso es fácil... Pero no sé... sí, él era mayor... sí, cuando lo conocí a mayor... Sí, era... pero blanco... Sí, un señor mayor... Ya... Pero qué divertido como llegaste a ellos... ¿Eh? Es súper divertido... Fue genial... Oye, el concepto que utilizas con Manolo Blani... ¿Es diferente al diseño o al concepto que utilizas para otras marcas? Pues a ver... Eh... Cada... Como he dicho antes... Cada marca tiene su filosofía, ¿no? Con lo cual tú tienes que transmitir... Eh... En cada marca... La filosofía de la marca... Además, estamos hablando de lujo... Pero por ejemplo, cuando trabajé con Manolo... No hice... Eh... Parecidos a... A lo que se hacía en Loeve... En Loeve se hacía otra historia... O en Zara... O... O tal... Eh... Eran muy diferentes... Porque eran como de... Como una locura, ¿no? Una locura... De... De zapatos... No era... No era nada regio... Era como... Bueno... Eh... Dale la imaginación... Y hazlo... Y da igual... Lo que salga... Y... Y... Era muy divertido porque... Oye... Los escaparates de Manolo Blani... Le ponen precio... No... No... Yo no... Yo no le ponía precios... Lo que pasa es que hasta... Es... 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 No le pregunto... Que se le ponía precios... O que igual son zapatos de lujo... O sea... Pues... Yo no recuerdo... Yo no los ponía... Pero... Yo no recuerdo si a lo mejor... Dentro de la tienda... Le ponía los precios después... Posiblemente... Le ponía un... Un cartel con los precios... No... El cartelito ahí al rincón... Sí... No... Tapatos la lámpara... Es... Zapatos... Acá... No incluye lámpara... Exactamente... No incluye escultura... Exactamente... Porque yo, me voy a llamar la atención... Porque los escaparates de... De voz... Tienen un cartelito ahí chiquitito... Con los precios... Pero así... Como surra escondido... Claro... Y dice... No incluye, no incluye... Es que en teoría, el poner los precios en el escaparate se considera de mal gusto en el mundo del lujo, pero hay que ponerlos. Por ley. Por ley, pero por ejemplo, nadie tiene por qué saber, porque eso es de tener clase, qué cuesta este polo. Está costado 15, 20, 500 euros, pero que no es elegante que muestres lo que vale este polo. Entonces, poner el precio en un artículo de lujo, en un escaparate, no es de buen gusto, es de mal gusto, pero hay que ponerlo obviamente. Cuando ya sea un presentador famoso, se pondrá mi ropa ahí a... Se harán subastas. Se harán subastas de mi ropa. Pero bueno, no sirven ni palumana. Oye, a ver, me flipa porque todo el mundo es el escaparate, no ponen los precios y todo esto, me imagino que tienes que tener una imaginación tremenda. Así que, revela, ¿cuál es la fuente de la inspiración para esto, Ayer? ¿Cuál es la próxima mágica? Pues que yo me inspiro con muchas cosas, con el arte, con la música, con una decoración bonita, con... Yo qué sé, es que hay muchas fuentes de inspiración, con tu pasado también te puedes inspirar. De hecho, uno de esos escaparates que hice estaba inspirado en mi pasado, en mi infancia. Era un escaparate que yo quise hacerlo realidad y lo conseguí. Luego otro escaparate que quise hacer, que era hacer una estancia, ¿vale? Yo me imaginaba el taller de Manolo, donde se fabrican los zapatos, pero instalado en el techo. ¿Del revés? Del revés. Porque, claro, yo llego a la tienda y en esa tienda tienes que apárate muy alto y luego ves mucho el techo. Entonces yo pensé, hostia, y si hacemos una estancia, pues una mesa con una silla y tal, pero puesto arriba, ¿vale? Y entonces sería como genial, ¿no? Y abajo que sea el techo y una lámpara... Del revés. Del revés. O sea, con la gravedad... Sí, del revés. Del revés. Y justamente ese mismo año lo sacó Víctor Androlf. Hizo sus escaparates al revés. Y le dije, joder, no puedo hacerlo ya. Y luego se me ocurrió otro que era como... Lo hubieses hecho para el costado. ¿Eh? Lo hubieses hecho para el costado. Para el costado. Así, de lado. De lado. Y luego se me ocurrió también un escaparate que no vieses lo que hay, pero tú ves de la calle y te indicar al cliente si tú ves en este punto, ¿no? De repente. Entonces, en ese punto tú ves una tira de espejos antiguos o diferentes espejos allí en la pared. Pero desde ese punto, en cada uno de esos espejos se refleja un tema de Manolo. Pues a lo mejor un zapato de Manolo Blani con el fondo verde. En ese espejo se refleja un zapato de Manolo Blani con topos en el suelo. Pero tú el suelo no lo ves. Porque desde el escaparate no, lo taparía y no verías el suelo. ¿Tienes que mirar? Pero tienes que mirar al espejo para ver los diferentes zapatos. Ah, está genial. O sea, te... Pero no conseguía hacerlo. No lo pude hacer. Y luego lo que se me ocurrió fue cuando somos pequeñitos, yo no sé en tu época, pero nos hacían coger una tabla de madera y poner clavizos alineados, ¿vale? Haciendo una L o un cuadrado en la margen de la madera. Ah, no, yo ya estudié con iPad. Ya, me imagino. Jovenzuelo. ¿Se ve esto? ¿Se ve el papel? Se ve aquí, se ve que hay un papel. Vale. Pues imagínate que tenemos aquí clavos alineados a misma distancia. Y lo que hacíamos de pequeño era que cogíamos un hilo, decíamos de aquí para allá, de aquí para aquí, de aquí para aquí. Entonces, como que se cruzaba todo, ¿no? Ah, los ángulos matemáticos. Y entonces, pues a mí se me ocurrió hacer esto. Bueno, ¿y en post-pro usando, pues? Yo no sé, sí, sí. No sé si enfoca... A esa. ¿Esta? Ahí. Y no sabemos si se ve, ¿no? Bueno, sabremos si se ve. Bueno, se verá. En todo caso, después, en nuestra página web y en nuestro YouTube, está el vídeo con todas las imágenes puestas. O sea, recuerda que aquí está la parte en live y después tenemos la parte que es la edición final. O sea, mañana me parece todo con todo. Pero ha entretenido que lo planteé desde nuevas tecnologías, porque estamos viendo una de las cosas súper curiosas. Antes sacábamos fotos, el papel y todo, y ahora nos gustamos todo con el móvil. Claro, es que el móvil es media vida. Es media vida. Luego se me ocurrió de repente hacer un efecto visual. Uno que siempre me ha hecho con el móvil al lado. Ya, pues mira. También me pillo tarde, creo. Bueno, te voy a hacer. ¡Ven, tira! Me estás llamando mayor, ¿no? ¿Yo? Bueno, es igual. Sí, soy mayor. Luego se me ocurrió un escaparate. Sí, pero yo me estoy quitando el baño, que es lo más tío. Lo sé quitar más de la cuenta. Porque en tu época no había móviles. Sí, los de la maletita. El tronco móvil. El tronco móvil, eso ya existía. Luego se me ocurrió hacer un efecto visual. Que era que cuando tú veías el escaparate, era como que estaba como retorcido, ¿no? No sé. ¿Quién es el escaparate o la mente mía? El escaparate. La tuya también. Entonces, tú miras el escaparate y estaba como de lado. Explicado es difícil, pero si os muestro la foto, lo veréis. Entonces, me ocurrió hacer una foto del zapato estrella con mi cámara, Nikon, analógica. Analógica, ¿sí la hiciste con película? Sí. Analógica. Y la revelé yo y todo el rey. Me encantó el escaparate. No sé si lo veis, pero lo veréis mejor. Bueno, está claro que la foto la van a ver mejor en producción. Vale. No me golpeen. Es otro escaparate, otro del mismo tema. Vamos a empezar a poner el proyector de imagen. Yo creo que sí. Lo tenemos en todo caso. Y luego se me ocurrió hacer la guardilla de Manolo Blanick. Ya. Entonces me fui al rastro. Me gasté cuatro duros en muebles y en cachivaches y en tal. Que no me imagino que sea la misma guardilla de Manolo Blanick. ¿Cómo? Del rastro no creo que sea la guardilla de Manolo. No creo, pero en este caso sí. ¿Con imaginación? Entonces compré muebles, cachivaches, majaula, no sé qué, tal y cual. Y lo pintamos todo de blanco. Y entonces sacaba una luz morada que estaba en el fondo del escaparate. Que daba como vida el escaparate. Y luego la vida que daba en el zapato era genial porque solo sería el colorido del zapato. Ah, qué bonito. Entonces el efecto sería este. Ah, sí, yo vi la foto. Sí, ¿no? Bueno, también lo verán ustedes. No sé si focó bien todo. Y la jaula con el zapato metiendo en la jaula. ¿Vale? ¿Se imaginan a Carrie Bradshaw con un zapato enjaulado? Y luego, luego... Tenía vuelta loca buscando las llaves. Luego el zapato colocado en un marco con una lámpara. Y luego las sombras también juegan mucho papel en un escaparate porque puede estar en un fondo muy blanco y muy aburrido. Pero si tú de repente le enfocas la lámpara del techo y le das sombra a lo que se le escapa en la pared blanca, le estás dando vida a esa pared con la cual no queda muerta, no queda en un espacio muerto. Y luego el último escapacito que vamos a mostrar hoy es inspirado en un poco... A ellos no les gusta que diga que es Second City, pero bueno, yo lo digo, ¿no? Porque yo lo valgo, venga. Entonces yo hice... Hicimos un graffiti que lo hizo mi sobrina Alejandra, que es una artista de miedo. Ella hizo graffiti y entonces yo esos cubos de cristal los pinté como si fueran edificios y creamos un ambiente como muy... muy street, ¿no? Muy street style. Pues sí. Ya está. Y ya está. Y podíamos hablar de muchas más cosas de escaparates de Manuel Blan y tal, pero bueno... Sí, pero estamos aquí para que nos cuentes. Ya se ha pasado. Ya se ha pasado. Ya ha pasado el tiempo. Ya otro capítulo y más. No, no, todavía tengo el tiempo, así que no te preocupes. Ya a ti te damos más tiempo de todo. ¿Te conoces a este señor? ¿Conoces toda su fuente de inspiración? Oye, ¿por qué a este señor se le ocurre hacer zapatos o no otra cosa? Pues sabes que eso no lo sé. Bueno, a ti se le ocurre hacer escaparate. Bueno, yo también desde pequeñito estaba muy vinculado al mundo de la moda y tal, entonces pues bueno, podía ser peluquero, podía ser otra cosa y pues si no podía ser escaparatista, me gustaba el arte y tenía mucha imaginación y plasmar el arte en un escaparate pues es factible que la gente lo pueda ver, lo pueda apreciar. ¿Tómate muchas fotos de tus escaparates cuando estaban ahí? ¿Cómo te sentías después cuando los veías allí? Pues cuando yo hacía los escaparates de Manolo Blanick me sentía muy orgulloso porque era muy yo, muy lo que yo quería hacer porque bueno, me ponían trabas para nada. Yo podía llevar mi imaginación hasta los extremos que yo quisiera, ¿no? Y no hice más porque ya me tuve que ir de Madrid. Ah, ¿solamente lo hiciste en Madrid? En Madrid, precisamente había en Madrid. En aquel momento había en Madrid nada más. Ah. Y los hice durante ocho años, ¿eh? ¡Guau! Los han publicado en muchos libros de escaparatismo a nivel internacional y están en dos libros de escaparatismo. Bueno, tú tienes también tu propio libro. No mi propio libro. ¿No? Ah, ¿tú publicaciones? Tengo mis publicaciones, en mi libro, donde hablan de mí, donde hablan de cómo he creado el escaparate. Bueno, el de los hilos fue el que impactó bastante en una editorial y que es en publicarlos. Y que creo que es en publicarlo, ya no publicar fotos y ya está, sino cómo fue el proceso, cuánto tiempo me demoré en el proceso, cómo se me ocurrió la idea. Entonces, ¿cuánto tiempo te demoré en el proceso? Pues estuve todos los santos días, estuve doce horas. Porque además yo empecé a, claro, yo empecé a grabar alcayatas midiendo todo el lateral de las paredes y el suelo. Y entonces empecé a poner alcayatas, medida de, creo que eran 10 centímetros por separación. Meto alcayata, 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 primero dos puntitos con una regla y un lápiz. Luego pon las, no sé si habían, yo qué sé, deberían haber 500 alcayatas. Yo solito, pim, 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 pim. Y luego empiezo a poner el hilo. O sea, el problema es que yo tenía que hacerlo desde dentro del escaparate. O sea, digamos desde el cristal hacia adentro. Entonces, si yo empezaba por aquí, pero de repente el hueco me quedaba arriba en el techo, yo no podía saltar hasta el techo y salir del escaparate. Y suerte que el hueco quedó en el lateral del escaparate, con lo cual pude sortear los hilos y salir. ¿Nunca, nunca vieron desde Manolo Blaní que tu escaparate fuera reproducido en otro escaparate? Pues, no, en su página están mis escaparates. Pero por ejemplo, ya, sacaste el de Madrid, ¿nunca te pidió que el mismo lo hicieras en New York? Es que no tienen escaparates. La única tienda que tenían en el momento con escaparate era la de Madrid. Ah, ok. En New York no tienen escaparate. Tienen una ventanita así pequeñita y tal que no es escaparate. No, sí, de hecho, bueno, todos recordamos la serie. Yo era como... No tenía escaparate. No, era como cuando vas a ver los relojes. Sí. Estaba como ahí. Sí. Entonces no hay escaparates en... En ese momento no había escaparates. Ahora no sé si hay más tiendas de Manolo Blaní con escaparates, pero en ese momento no había ningún escaparate más. Bueno, si voy a... Ya que voy a llevar. Era el único escaparate que había de... De la marca. En mi próximo viaje te cuento si lo veo... Ahí le saco una fotito y... Voy a poner... Soy Carri Brack Show. Claro, sí. Con los tacones, ¿eh? Con los tacones, claro. Sí, cuando lo hagan para mis pies. Venga. Que seas un poquito, ¿eh? Gracias, gracias por recordarle. Sí, de todo el mundo. Mío es 1,70. Soy de bolsillo. Tú me lo sabes, ¿eh? Soy pocket. Tú me lo sabes, ¿eh? No, no todo el mundo en la cámara se ve más alto. ¿Ves? ¿La Alicia ahí qué está diciendo? Que va para la tienda. ¿Ves? Va para la tienda. Hola, Manolo. Y para que vean esto, totalmente al aire aquí y responden hasta los whatsapp cuando uno está haciendo una entrevista. Sí, hay confianza. Hay confianza. Con el público también hay confianza. Ya nos conocemos ya. Ya hay confianza. De otras. Ya conocemos a todo el público. Sabemos toda la gente que está ahí atrás de nosotros mirándonos. Sabemos todo. Sabemos todo. Somos unos cotillas. Si no, pregúntenle a Victoria que está ahí mirándole el Facebook a todos. Bueno, si hay que hacer un resumen de Manolo Blani y estos ocho años, ¿cómo sería este resumen? ¿Cómo cierras ese episodio? Pues yo creo que mi carrera profesional como escapacitista es donde más satisfecho me he quedado. Porque realmente he hecho lo que me ha dado la gana. O sea, no me han impuesto normas ni reglas. Sabes, cuando haces algo para un cliente, pues a lo mejor es muy sobrio y a lo mejor tú eres más alocado y quieres hacer algo más divertido y tal. O tu imaginación no puede llegar hasta esos límites. Porque tienes que cortar. Porque no va con esa filosofía. Entonces, ahí me lo pasé muy bien. Me lo pasé a bomba. Y además ver que los ha puesto en su página, en su Instagram, en la página oficial de Manolo Blani, están mis escaparatis. Y creo que hay como 4.000 o 5.000 o 6.000 likes. O sea, lo hiciste bien. Me gusta. Lo pasé muy bien. Sí, esa época fue muy chula. Muy chula. Bueno, escaparatistas, escaparatismo, todas estas tendencias que no solamente son lo que se pone en la gente en una prenda de vestir, sino también es hacer un arte, hacer un diseño, hacer un concepto. Te felicito. Te felicito mucho por tu trabajo porque ha sido súper bonito. Y espero que le sirva también de inspiración a mucha gente que también hace escaparatismo o que está entrando en el mundo del escaparatismo. ¿Dónde puede ver tus fotos, como de costumbre, en tu Instagram? En Instagram, Chemaloso. Chemaloso. Así. Ponen un arroa, Chemaloso con C-H, no con H. Con C-H, exacto. Y ahí se pueden ver trabajos de estilismo, trabajos de escaparatismo, sí, todo lo que he hecho en Colombia, en Nueve, en Manolo. Bueno, tú que te has pasado por tu aspecto, o sea, hola, ¿qué tal? No he podido. Porque yo lo merezco. Yo lo valgo. Porque yo lo valgo. Bueno, señoras y señores, algún punto más que tocar, que quieras dejar para el consejo para la gente que está viendo. No, bueno, no sé, que les guste el tema, que se anime a hacerlo, porque si tienes imaginación, alguien me dijo un día, dice, tú serás feliz cuando puedas crear algo con tu imaginación. Y en Manolo fue muy feliz. Sí, sí, sí. Me encanta, Chema, siempre estar en alguna conversación contigo, en algún talk show with you, en alguna de las entrevistas, porque siempre dejas un consejo, siempre dejas algo para que le quede a nuestros espectadores de reseña. O sea, la frase de hoy, por parte de Chema es... Si os gusta el tema, es vagante porque es fascinante. O sea, free yourself. Amigas y amigos, llegamos al final de esta historia de ocho años, esta historia de cómo es llegar a Manolo Blani y todo esto, una experiencia bastante bonita. Y bueno, recuerden que mañana tenemos, a la una de la tarde, mañana es viernes, ¿no? Mañana es viernes. Uy, ando... Mañana es viernes y tenemos, a la una de la tarde en directo, el programa No Limits, de Alicia Alba, quien nos va a mostrar nuevamente ejercicios y tendremos una cápsula, la cual ya está grabada y la veremos también, la podrán ver en el programa y una vez editado lo van todos juntos, pero ya va a estar en internet, va a estar tanto en nuestra web, en nuestra web, en el YouTube y en Facebook. Los entrenamientos con Alicia van a empezar a aparecer y ojo, véanlo, porque hay una promoción bastante, un regalo que nos va a dar Alicia ahí para que estemos ahí atentos. Bueno, luego también les recuerdo que para cerrar la semana tendremos con nuestra amiga querida Rosela, tendremos el programa de Cocinas y sus Secretos, o Secretos de la Cocina, que ahí ella, a través de la cocina, de la comida, hace magia y empieza a contarnos muchas cosas más, aparte de la cocina. Qué bueno. Bueno, señoras y señores, un abrazo a todas y a todos, saludos desde aquí, desde el Beluche aquí en Barcelona, que tengan una muy buena tarde, una muy buena tarde para todos. Hasta luego. Chao. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto.